Yo soy diseñador de multimedios y estuve los últimos tres años ahí en la Argentina trabajando de fotógrafo, y bueno, me fui a Ibiza a trabajar de fotógrafo con eventos y todo lo que es la escena de música electrónica, y acá estuve trabajando con deportes, particularmente puntualmente con surf, y ahora estoy puntualmente trabajando con el rubro inmobiliario, haciendo fotos y videos de propiedades. La verdad que se vive también con el miedo y con la alerta que lo estaba viviendo toda Europa, ¿no? Hay casi 300 casos en todas Canarias, algo de 192 creo acá en Tenerife, y está bastante peluda la cosa, está jodido, entonces, bueno, eso, tratando de, respetando primero que nada el estado de alarma, todos en cuarentena, está la policía y la Guardia Civil controlando y multando a los que no la respeten, así que colaborando en ese sentido también para que esto sea más leve para todos y se pase más rápido. Lo que más preocupa es el tema de la reactivación de la economía, porque imagínate que hay, más allá de que estemos en Europa, todos los países tienen la suerte de Alemania y Francia de poder bancar a los autónomos, los monotributistas, las pequeñas y grandes y medianas empresas, entonces en ese sentido alarma porque van a haber un montón de despidos, lógicamente, y más aún en las ciudades donde se trabaja exclusivamente con turismo. Desde acá también preocupados por ustedes porque tratando de poner énfasis en que generen conciencia y tomen real dimensión del asunto, ¿no? De que por ahí todavía están a tiempo de tomar las medidas necesarias como para no llegar al punto de Italia o España.